¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a las aventuras de Dany y Eva... ¡Ja! ¡Vengadores! ¡Tenemos que acabar con el malvado Thanos! Hoy contamos con Iron Spider... ¡Wow! Spiderman con su nuevo traje, que además lo tiene Dany puesto... Contamos con Star Lord... ¡Este eres! ¡Este eres tú! ¡Y hasta que este eres tú! Sí, estos son también ellos... Bueno, me ha dejado Dany la máscara, me la ha dejado para hacer el canelo... Tenemos a Star Lord... Tenemos al Capitán América, que también está aquí... ¡Evan! Con su traje de Capitán América... Capitán América... Tenemos a Ant-Man... Y tenemos a Iron Man... ¡Nos vamos a enfrentar a Thanos! ¡A ver si podemos ganarle! Y si no podemos con todos estos... ¡Me he traído a Capitán a Marvel... ¡Para que le den una paliza a Thanos! ¡Spiderman! ¿Qué? Tú tienes el... Con tu traje de Iron Speeder... Pues estás muy bien, pero... ¿Evan necesita...? O sea, Evan, perdón... Evan no... El Capitán América, claro... ¡Capitán América necesita su escudo! ¡El escudo del Capitán América! Aquí está Thanos con el guantelete y las gemas del infinito. Enséñanos tu traje, Spider-Man. ¿Pero hacer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y verde? Spider-Man. Capitán América. Vamos a ponerte... ¡Merezco! ¡Madre mía, chaval! ¡Actívalo! Esto pígalo así, hombre. Pígalo así. Así. Ya sí, aprietas ahí y se activa el... A ver, ¡actívalo! ¡Actívalo! ¡Vamos a probar ese escudo, Capitán! ¡Qué poder! Dice cosas. ¡Oh, cielos! ¡Un nuevo superhéroe! ¿Quién es? ¡Es el Capitán Araña! Bueno, abrimos esto ya, chicos. Sí. Ya he... Bueno, he desatado ya a Thanos. Vamos a sacarlo. ¡Está Thanos! ¡El malvado! ¡Qué susto me has dado, chaval! A ver, enséñalo a los amiguitos. ¿Pero este otro para qué sube? Pues ahora veremos para qué es. Yo creo que será para derribarlo, supongo, pero... Mira, lleva el... A lo mejor será... Oye, voy a pingar. El puño con las gemas del infinito lo lleva puesto, ¿eh? Y esto es el poder. Bueno, ya tenemos el set. Mira que... Mira que... Mira que cojeja de volada. ¡Plaska! Pedras... Pedrusco le has tirado, ¿no? Tenemos el playset de los Vengadores contra Thanos preparado. A Thanos le podemos atacar de cuatro maneras. Le podemos atacar con el lanzador, tirando el coche. Y si ponemos el lanzador en este lado, pues... El coche pegará aquí. ¡Plaska! Le tiramos el misil este. Si lo ponemos en este lado, hace el coche... ¡Plaska! Y le tiramos el hacha. Y si lo ponemos en este lado, pues... Le da a la catapulta y le tiramos la piedra. Pero lo más chulo, chicos... Es atacarle con la rampa. ¡Yeeha! Y ojo porque si fallamos, Thanos se defiende, ¿eh? Thanos hace su ataque y nos deja secos a todos, ¿eh? Chicos, vamos a abrir... Los coches de... Iron Spider... Star Lord... Capitán América... Ant-Man... Y Capitán a Marvel... Y Capitán a Marvel... Pero será después de que Iron Man intente vencer a Thanos. Ah, bueno, es muy importante. Para derrotar a Thanos, le tenemos que dar en la cabeza. ¡Guau! Porque si le damos aquí... ¡Tano se va a defender! ¡Venga, Annie! Los calzoncillos, Toma, le damos los calzoncillos. Ya has dado los calzoncillos, pero no le hemos hecho nada. Vamos a probar con otro coche, venga. Ahora le toca... Ahora le toca... Venga, ya que estás ahí... Iron Spider, venga. Y luego Capitán América. Bueno, hemos abierto a Iron Spider, que es un coche súper chulo porque además es el... El del traje que lleva Dani. Enseñanoslo, Dani. Lo rojo es brillante, pero lo negro no es brillante. ¿Lo negro no es brillante? No, pero lo rojo sí. Mira, brillan los dos. Este es uno de esos coches especiales. Mira, los dos. Mira qué chulo. Tiene las patas así y las patas son flexibles. Zúmbale. Ha sido un poco feil, ¿no? Me ha parecido. Vamos a repetirlo. Amiguitos, dame el energía. Muy bien. ¿Preparado? ¡Toma ya, Ada! Toma ya, no, nos ha atacado Thanos. Ese es el ataque de Thanos. Nos ha hecho... Evan, creo que es el turno de Capitán América. Hola. En este papelito están todos los coches especiales de la colección Infinity War. Ah, pero luego los Spiderman... ¡Envejanos! Porque está aquí. ¡Chan! Lo que pasa es que Spiderman todavía no habían hecho el coche y por eso sale así, pero ya lo tenemos, que es ese que hemos enseñado. Mira qué chulo es el coche del Capitán América, ¿eh? Sí. Si lo pones en la luz, sí que se ve el azul clarito. Fíjate. Fíjate en la capota. Lleva como el escudo, ¿eh? Redondo y la estrella del Capitán América. Es este. Este es este. Qué chulo. ¿Será capaz de vencer a Thanos? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ataca! Le ha dado la cabeza. Le ha dado, pero... Vamos a repetir, vamos a repetir. Vamos a repetir el golpe. Capitán América, ¿estás preparado para vencer a Thanos? Sí. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Madre mía, nos acaba de dejar secos otra vez Thanos. No podemos con él. Necesitamos otro... otro vengador. ¿Abrimos Ant-Man? Sí. Vamos allá. A que no sabes a qué se parece un montón este coche. Se parece un montón al casco de Ant-Man. Lo que pasa que, claro, Dani y Jevan no han visto la película, pero yo sí. Oye, el coche de Ant-Man es muy chulo, y además es todoterreno. Tiene unas ruedas que es para ir por las dunas, por la playa. Vamos a probarlo, venga. ¿Podrá vencer a Ant-Man a Thanos? Pues no lo sé, porque fíjate que va muy justo, ¿eh? ¡Oh, no! Justo, justo, o sea, no... En fin, vamos a probar. ¿Listo, Evan? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh, no ha podido! Que nos están acabando las opciones, ¿eh? Solo nos queda... ¿Star Lord? ¿Owen? También conocido como Owen, de verdad. Mirad qué chulo es este coche, ¿eh? Con los cristalitos rojos. Qué chulo es, chaval. Mira qué guay. Y los detalles que tiene, ¿eh? Súper chulo. Muy bonito. Muy, muy bonito el coche de Star Lord. Tenemos a Star Lord preparado. ¿Podrá vencer a Thanos? ¿Dale una paliza? ¿Podrá vengarse de lo que le hizo Thanos a Gamora? Que ellos no lo saben porque no han visto la película. Pero yo sí. Sí, lo he visto. Solo una parte. Bueno, les enseñé una parte pequeñita, en la que no pasaba así nada fuerte, para que sepan quién es Thanos. Y que salió Thanos. Vamos allá. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Allá va! Qué flojo. Yo creo que pesa mucho el coche. Es tan chulo, que pesa bastante y por eso no ha saltado mucho. Va a pasar lo que yo me temía. Vamos a necesitar el poder de Capitana Marvel. ¡A mí! ¿Quién está? Me gusta mis cosas. ¡Capitana Marvel! ¡Sólo tú puedes vencer a Thanos! Es que hemos tenido que parar porque los superhéroes estos que tenían hambre decían que estaban muertos de hambre. Y mira, pues nada, se están comiendo una moneda y un billete de chocolate, fíjate. Bueno, fruta también hay que comer, ¿eh? Y verdura. Pero bueno, que vamos a hacernos una foto para Instagram con el chocolate así comiendo. No hace falta que te lo comas todo de golpe, ¿eh, van? ¿Sabes qué? Esto es un billete de chocolate. ¿Sonrisa chocolatera? ¡Eh! Ha llegado el momento de que la Capitana Marvel le dé una patadita a Thanos en sus posadenas. ¡Ay! Bueno, de igual. Que se la dé la cabeza y así es como se le vence. Atención al coche de la Capitana Marvel que nos ha costado un montón encontrarlo, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Si habéis visto la película pues reconoceréis el símbolo de la Capitana Marvel, ¿verdad? Bueno, la película o el cómic o lo que sea. En fin. Muy chulo el coche, ¿eh? Muy, muy bonito. ¿Será capaz la Capitana Marvel de ganar? Para darme una patadita. ¿De vencer al malvado Thanos? Le da una patada y le hace... ¡Uy, uy! ¡Ay, qué duele esa! Le da un pie Le da un pie Le da un pie ¡Psss! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cuantos negros! Bueno, vamos a empezar. Venga, vamos allá. Capitana Marvel ¿Estás lista? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Zumba! ¿Qué ha pasado? Ya, es que se ha cascado. No me fastidies. Hay la leche que no cabe. ¡Dale! ¡No ha sido posible! Ningún vengador ha podido vencer a Thanos. ¡No puede ser! No podemos acabar el vídeo sin haber vencido a Thanos. Vamos a intentar otra vez con Capitana América. Venga. Tengo fe en el Capitán América. Hola, amiguitos. El próximo sábado 27 de abril estaremos en Nerja junto a los Familukis y Nuricalbo y su familia en la tercera quedada de youtubers que organiza el ayuntamiento. Las tres familias estaremos en el Balcón de Europa a las once y media. Así que si os queréis pasar a saludar, allí estaremos. Hay que darle, va. Así. Vale. Preparado, listo, ya. ¡Toma ya! ¡Hemos vencido a Thanos! ¡Sí! 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 ¡El poder del Capitán América! ¡Sí! 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 amiguitos, pues esperamos que os haya gustado esta locura de vídeo que hemos hecho y que nos deis un montonazo de likes como siempre ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Toma mí! ¡Tanos aspringao! ¡Suscríbete al canal!